TANIA, BARRANCO Y SAMUEL En Twitter un usuario quiso dejar constancia de cómo Samuel despechado le dedicó la canción de Shakira a Tania, que estaba con Barranco pasándoselo bien. Pero es que aunque Tania y Barranco solo dejaron caer, que pasaron cositas, Samuel en directo con Mario explicó que vio a Tania y fue a cogerle la cara como muestra de cariño. Esto lo vio Barranco y Tania nerviosa gritaba que se alejase porque no quería broncas entre él y su nuevo novio. Dinos qué opinas de este encontronazo en carnavales, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.